Amenaida Rubio, Noticias Bariná. Viernes 28 de julio. Regionales. Garantizan tratamiento gratuito a pacientes con dengue en Socopó y Obispos. Se dicta en Barinas conversatorio de Bolívar a Chávez. Funcionarios de Polimuba reciben títulos de maestría en servicio policial. Para el área de odontología, Alcaldía de Barinas donó aire acondicionado al módulo de servicios en Santa Rita. Alegrando corazones sigue llevando felicidad a los niños. Este viernes 28 de julio, segunda jornada de atención médica a líderes religiosos. Directiva de Cadeva y Gobernación buscan solución a la problemática del Magisterio Barinés. El 28 de julio de 1954, natalizó de Hugo Chávez Frías. Más de 150 abuelos recibieron atención médico-odontológica encordada del comedor popular. Nacionales. Ajustan nuevamente el precio del diésel para el sector industrial a Bolívares 3 por litro. El gobierno recibió al Foro de Países Exportadores de Gas y a la Olave. Cogedes en alerta. Se registran afectaciones tras intensa lluvia. Jornada de Salud Integral. Atendió a más de 500 personas en Sucre. Diosdado Cabello. Sobre candidatos inhabilitados. No se vistan que no van. Presidente de Paraguay. Está dispuesto a pagar la deuda con Venezuela bajo condiciones acordadas. Presidente de Asamblea Nacional Bolivariana. Denuncia subasta ilegal de SIGO. Aprobada Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas. Jefe de Estado. Reitera su disposición por mejorar los servicios de salud del país. Renunció la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui. Internacionales. Al menos 23 muertos y 6 desaparecidos tras volcar un barco en Filipinas. Presidente de Digger. Llama a proteger la democracia ante golpe militar. Reportan 24 fallecidos tras accidente de tránsito en Senegal. Tragedia. Accidente de helicóptero deja múltiples víctimas en Rusia. Deportes. Nueva Casa. Leones del Caracas jugarán en el Estadio Monumental. Venezuela arranca su camino en el Mundial U-12. Venezuela alberga la Torneo Sub-20 de Fuxal. Salud y tecnología. ¿Por qué es bueno beber agua de coco? Beneficios de los laxantes. Tomar aceite de oliva diario reduce el riesgo de muerte por demencia. ¿Sabías que los animales evitan los cables eléctricos porque pueden ver aterradores destellos ultravioletas que son invisibles para los humanos? Sucesos. Sucesos. Cadáver de un hombre fue hallado en el Canal del Río, en Limón. Arrestan a un hombre por abuso sexual en Trujillo. Joven de 17 años falleció tras ingerir ron adulterado en fiesta de graduación. Hayan cadáver de un Yahoo asesinado en Táchira. Amenaida Rubio, Noticias Variná. Viernes 28 de julio.